Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario Te cepillas Pero solo soy una simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgarte se me sigue dando Pero solo soy una simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río El sueño más erótico El sueño más erótico Y prohibido Pero solo soy una simple terrenal Que vive alucinando Música Eso de llamarte por las noches Y colgarte se me sigue dando Pero solo soy una simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte ¡Suscríbete al canal!